En nuestra sección de todos los martes, Carlos Álvarez. Hoy, Carlos, la obesidad. Y fíjate que me llama mucho la atención, porque hasta que uno no empieza a indagar, a estudiar, a averiguar, no te enteras que la obesidad es una enfermedad. Es una enfermedad que puede ser controlada, probablemente después de adulto, porque uno empieza ahora a tomar, que si pastillas para eliminar el azúcar, que si pastillas para perder grasa, que si un montón de cosas. Pero resulta, Carlos, y yo quiero que tú nos aclares todo esto, que la obesidad es un problema que se empieza a crear desde el mismo momento en que el niño sale de la barriga de su mamá, que comienza a mal alimentarse. Entonces uno ve a esos niños chiquitos, gordotes, y la mamá y el papá creen que son saludables, y resulta que es que no, que es que no es así. Y la gente en la calle de repente con sobrepeso, no, es que yo me siento feliz así, y resulta que no. ¿Qué podemos hablar nosotros, Carlos? Bienvenido, como todos los martes, a este tema que es la obesidad. Seguro. Bueno, para mí es un honor, un placer, una bendición, que siempre nos den un día más de vida, y más para hablar de una enfermedad tan importante como es la obesidad y sobrepeso, ¿qué pasa desapercibida? Una de las cosas más importantes que debemos entender es dónde nace realmente la predisposición. Pareciera mentira, ese niño de 1 a 7 años, esa niña o niño de 1 a 7 años, determina su obesidad empezando por la multiplicación de las células adiposas. Es decir, las células grasas dictan su multiplicación en esa edad. Si durante esa edad, la cantidad de basura alimentaria que te ha hablado, lácteos, quesos, dulces, chuchería, activan esa multiplicación. Y luego a medida que va creciendo en edad, toda la basura alimentaria, todo lo que es comida industrializada, termina depositándose en todo eso que llamamos tejido adiposo, ya que es el único mecanismo de defensa que el cuerpo tiene. Ahora, eso no es lo único malo. Lo malo es lo que pasa desapercibido, es la cantidad de enfermedades colaterales que está sobreviviendo con la obesidad, que va desde la hipertensión, los infartos, todo lo que tiene que ver con los problemas hepáticos, todo lo que tiene que ver con los problemas pancreáticos, diabetes y penicillinismo, y luego todo lo que hemos llamado trastorno metabólico. Es decir, hemos entrado en lo que se llama una falla total del sistema metabólico. ¿Y qué es lo único que te dan a ti como alternativa? Te dan dos vías. Una, empiezan a hacer actos quirúrgicos, prácticamente te cortan un pedazo de estómago o prácticamente te quitan el estómago y empiezan a hacer lo que se llama una desnutrición disfrazada. Es decir, te llevan a un estado de precariedad para incluso buscar un objetivo. Ese no es. Se necesita primero la causa real, es basura alimentaria y luego dos sistemas que se han destruido. Que son los que prácticamente manejan al sistema metabólico, que es tu sistema digestivo y el sistema vascular. Cuando tú vas al interior de tu cuerpo y evalúas tu sistema digestivo, el sistema digestivo hidrodeno perdió toda capacidad de poder digerir producto y te lo he explicado martes tras martes. Yo me puedo tomar un licuado básico y me voy a dar cuenta que ya el sistema digestivo no tiene memoria, el sistema digestivo está destruido. Prácticamente incluso lo que sirve para sanar puede terminar estando en grasa. Y por eso te puedes dar una cuenta de... O sea, fácil cuando tú ves personas que comen enormes cantidades de cosas y no engordan. Mientras que hay otras que apenas y prueban y se engordan. Ahí es donde está el primer mecanismo que hay que evaluar y en medicina no se ha evaluado. Tu capacidad digestiva. Si esa capacidad digestiva se reactiva, se renueva, se regenera, tú puedes comenzar a tener un metabolismo óptimo y luego el segundo, la parte vascular. Nuestra parte vascular, ya te he traído dibujo, está llena de calcio, de grasa, está quemado, desintegrado, prácticamente, así como un pez diabético, que la pierna se pudre, el pie se pudre, así están cientos de órganos en nosotros. Y que nos mandan fármacos para tapar la causa de la enfermedad. Como ahora tengo un hipoglicémico y ahora tengo un ato hipertensivo y ahora tengo un X, yo puedo seguir dañando a cada órgano. Pero eso se acaba. Lo importante es entender que equilibrar un metabolismo requiere tu gerencia. No hay otro. El único médico capaz de terminar por completo un sobrepeso, una obesidad y todas las enfermedades colaterales, eres tú informado de cuáles son las vías y los caminos que hay que tomar y por eso tú no te puedes perder. Te ves en la mañana. ¿Qué más tiene por ahí de pregunta? Mira, yo creo que me llama mucho la atención, lo he hablado contigo, estaba leyendo ahorita la ficha del tema del día de hoy que tiene que ver con la obesidad y hablábamos de que al año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas por ese problema que es la obesidad. Es la primera pregunta que quiero hacerte. Es un número global, es un número que sucede nada más en nuestro territorio, es un número genérico para todas aquellas personas que por obligación tienen que tomar medicamentos. Y la otra cosa que quisiera que me explicaras un poco, y esto tiene que ver ya con tu conocimiento, y mucha gente me ha dicho que una arteria tapada es como esa cañería, que usted tiene 5 años viviendo en un apartamento, en una casa, y de repente esa cañería donde usted lava los platos después de cocinar se tapa y que entonces llega el plomero, corta el tubo y usted ve el tubo y ve que lo que funciona del tubo a la hora de romperlo era el 20% y lo demás era grasa, pedazos de comida, pedazos de alimento mal distribuido o mal utilizado. ¿Cómo podemos nosotros aclararle eso a toda Venezuela que te está viendo ahora? Fíjate, una de las cosas más importantes para que la gente pueda entrar en conciencia, una de las enfermedades más importantes que tenemos es que el obeso o la persona que sufre de sobrepeso y todas las enfermedades es un ser adicto, un ser que no puede pensar ni razonar, está guiado por la adicción, todo lo que tiene que ver con refresco, todo lo que tiene que ver con la industrialización, tiene productos conservantes, aditivos, que te mantienen preso, la idea es que tú no puedas pensar, y no es eso, que si te lo retiran, pareciera que te están quitando algo fundamental para tu vida. No, hijo, eso es una de las primeras cosas que vamos a entender hoy. Si la adicción, la ansiedad que tiene tu cerebro muere y tú te haces consciente, la enfermedad desaparece. Y una de las cosas más importantes, no solamente es el sobrepeso y la grasa, sino la cantidad de enfermedades colaterales que están unidas a ellos. La gente muere entonces gordo de un infarto, gordo diabético, gordo con un síndrome metabólico completo. Ese es el problema. Y ser gordito no es bonito, por lo menos para las células. Lo importante es que entiendas, tú y solo tú puedes despertar a esa relación entre tu cuerpo y tus células. Ay, señores. Pero cuando tú toques esa relación, te vas a dar cuenta que todo poder habitaba en tus células, por eso es que no te lo puedes perder. Y ahora la única fuente para hacer eso del universo, lo llamamos nutrientes. Por eso no te puedes perder el licuado, que va a ir directo a tu cerebro y le va a dar a una millonada de células lo que requiere y lo que te pedía por años. Porque esa hambre es en realidad de nutrientes que están fallando, que no habían entrado. Así que no te lo pierdas. Oye, qué bueno, Carlos, me da mucha nota. Además, como decimos nosotros los chéveres, me da mucha nota. Y me da mucha emoción saber que luego de esta pausa en nuestra programación está el licuado que vamos a preparar hoy para que la gente en casa comience a sentir ese cambio. ¿Siete días das tú por ese cambio? Yo doy la vida, porque no hay cosa más valiosa en tu vida que tu cuerpo. Fue el tesoro más grande que te dieron. Es el que necesitamos para vivir. Cuando estamos enfermos es cuando nos olvidamos. Oye, ¿verdad que necesitaba cuerpo para vivir? Pues ese cuerpo lo estás construyendo, Marte tras Marte. ¿Y por dónde lo tenías que ver? Por TVS en la mañana. Así que no te lo puedes perder.